Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en el canal, hemos vuelto muchachos, hemos regresado al canal, bueno, nos han regresado al canal, ya que como les comenté que YouTube nos había eliminado, pero bueno, estuve enviando algunos correos y en comunicación con algunos que trabajan ahí en YouTube y me devolvieron el canal, bueno, lo volvieron a revisar y vieron que no tenía ningún tipo de infracción y bueno, aquí estamos de nuevo en nuestro canal muchachos, que fue creciendo de a poquito a poquito y nada, estamos aquí con nuevos mods, nuevos skins y nuevos juegos, vamos a darle duro ahora sí al canal muchachos y nada, espero a todos su apoyo en verdad muchachos y bueno, ya saben, ahora los links no los voy a poner aquí directo en la descripción, ni siquiera en el comentario fijado, los links estarán en mis redes sociales, ok, estarán en Instagram, en el grupo de WhatsApp o de Telegram, ahí van a encontrar, ahí abajo en la descripción muchachos y nada, espero que les guste y nos vemos en el siguiente video muchachos, ya saben, cuídense mucho y chau chau. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!